Y con mucho cariño para todos ustedes Por ahí las redes sociales Que muchos nos lo habían pedido Venga Y en la veinteñita y baja Estabas ahí sentada Decido negro oscuridad Noche de lluvia era preciso Para un cafeto y otro más Miraste cuando llegabas Vi tu sonrisa reaccionar El escenario era perfecto Imperfecta realidad Pues estabas con él y estaba con ella En ese momento fui cerca a buscar Pero no me atrevía Me sobra la moral Tendría que la vida Era justo en la herida De volverte a encontrar Y aunque ha pasado el tiempo No he podido olvidar Esos ojitos lindos Y tu forma de amar Nuestra historia fue bella La que lo recuerdo Nunca tomó final Y es la concentría del pueblo ¡Banda! ¡La ventañita! Juguemos a las escondidas Puro lo llegué a pensar Recordemos viejos tiempos Que pase lo que tenga que pasar Pero ahí estaba él Y estaba ella En ese momento Quise ir a buscar Pero no me atrevía Me sobraba moral Que mire que la vida Te ha justo en la herida De volverte a encontrar Y aunque ha pasado el tiempo No he podido olvidar Esos ojitos lindos Y tu forma de amar Nuestra historia fue bella La que lo recuerdo Nunca tuvo final Ay, qué hombre Agradeciendo, agradeciendo En las cámaras Pixel Records ¡Claro que sí, hombre!